¿Quién hubiera pensado en el siglo pasado que el patio trasero de los colegios irlandeses Santa Brígida y Monseñor Dillon años después se convertiría en Plaza Irlanda, la que rinde homenaje a los inmigrantes irlandeses en la Argentina? Sin su obra me pregunto, ¿qué sería de la calecita de José? ¿Dónde hubiéramos aprendido a andar en bici? ¿Dónde a patear la pelota? ¿Dónde ensayaría la murga protagonistas? ¿Cuál sería nuestro reparo familiar? Siempre me pregunto sobre el destino, ¿lo hacemos nosotros? ¿Nos viene de prepo? ¿Cuánto juega el contexto, el azar, la suerte, la energía, la preparación? ¿Cuánto las acciones u omisiones de nuestras voluntades y deseos? Estar caminando hoy por aquí tiene su origen, sus causas, sus protagonistas. Me gusta buscarlas y encontrarle dueño. Sueños de inmigrantes que rindieron frutos. Quizás esta idea represente el destino logrado en la plaza. Sueños de inmigrantes que rindieron frutos. El color verde tan propio de los irlandeses se funde en cada esquina de caballito con el verde de su corazón, del querido club Ferrocarril Oeste. Fundado por empleados británicos ferroviarios en tiempos que el fútbol y el tren empezaban a acopar la ciudad. Aquellos fundadores, seguramente jóvenes, emprendedores y soñadores, ¿sabrían que estaban escribiendo el destino de miles de generaciones en caballito? Quizás no se lo preguntaron, simplemente accionaron y le dieron para adelante con su deseo. A metros no más. Está el centro geográfico de la ciudad. Hoy un edificio moderno reemplaza una casa centenaria con escombros en la entrada. Vaya reflejo de estos tiempos y lo que pasa en todos los barrios. Volvamos al Club Ferro. Qué estilo inglés. Qué buenas instalaciones. Con el eterno Timoteo en el lugar que se merece. Con el tren que le rinde tributo desde 1857 a una estación pionera, a una estación barrial, porteña, argentina, que nos deja una reflexión final. Sueños hay millones, pero ¿cuántos son realidad? Encaremos nuestro destino. No dejemos que las cosas pasen. Hagamos que pasen.